Este vídeo está patrocinado por Z2U.com, tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. Estábamos reciclando en ruina cuando se empezaron a escuchar C4 en casa. Nos avisaron nuestros compañeros y tuvimos que volver a toda prisa. Sí que tienen casa, Raider. ¿Qué va? No, nos revientan la casa, hay muchos tirando pepo, ¿eh? No hay muros para golear, tío. Hay muros, hay muros en mis taquillas, Jaime. Llevo, llevo yo tele, lo que he traído de todo. ¡Metan aquí en todo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Tengo, tengo, tengo! A mí me matan fuera ¡Le báctame, le báctame! ¡Me cago mucho! ¡Ve blanca! ¡No! ¡No! ¡He gualeado un burro! ¡He gualeado! ¡He gualeado! ¡He gualeado! ¡Fernas base! ¡Fernas base! ¡Dedicaron unos fernas para ver! ¡Me mataron! ¡Fernas base que hay que cerrar! ¡Está cerrado, ¿no? ¡Orden a la puerta o de la derecha! ¡Me han matado a dos! ¡Me mataste madera, gente! ¡Es malvada, eh! ¡No, tío, tío! ¡Donde es lanzabelos! ¡No me digas que hay madera! ¡Cuidado con el de la chamba! ¡Sí, hay madera! ¡Donde la guarda el descubro! ¡Donde la tres! ¡Donde la tres. ¡Donde la tres! ¡Donde la tres! ¡Donde la tres! ¡Vamos, guaca! Lanzame para tu izquierda muerto. He matado uno aquí, he matado uno. Quiero decir la jeringa. Ah, me han matado. Eh, me he puesto en la casa de radio, me he puesto en la casa de radio. Ah, vale. He cortado uno. He cortado otro. Me he cortado, tío. Me he cortado, eh. Me he cortado. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que irme ahí, pero... Estoy metiendo pepos, eh. Tengo que irme, vale. Ceringuille... Meto pepos pa dentro y AK. Traban de matar a mi justo los muros fuera. Vale. Me parece que me ha matado, eh. Me ha matado uno, me ha matado uno. Me ha matado uno. Me ha matado uno. Buena, buena. Cuanto era yo. Que conozco a radio. Nosotros con la esta pepos, eh. Me he metido pepos, eh. Ah, buena, buena, buena. Se defiende. No es como sea, chavales. Pues voy a hacer rayos, voy a hacer rayos. He quitado un muro. Tengo yo muros. Donde han looteado esos de los pepos que ha sido en la entrada, ahí tienes cuerpos con AK y tal, eh. A mi me han quitado el... 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 Las... Eh, que son pegos buenos Una, dos No se puede entrar Aquí dentro, eh Mira como hace la rampa Level 2, nada, se le han llevado todo, vacío Apago torreta Ahí detrás uno con AK Apago torreta Muy buenas chavales, grandes Eh, mete un pez, pues echate pa' atrás Echate pa' atrás Bueno, primicos, mucho amor en este vídeo 350 likes para el próximo vídeo Espero que lo disfrutéis Tengo un troquito de la marcha ¿Por qué me tiras? ¿Tú has culado, tío? ¿Se vas a rackarlo? Cuidado, Jaime Ya se ha caído Ya lo puedo imponer Vaya Vale, opto Ahí, perfecto Ya me he quedado por ahí Te faltan dos pa' el Sí, lo voy ya Ya ves nos va pa' casa Y todo Los va de la casa y todo ¿A quién tengo que кусar? Sí, entonces No, en serio No, está por aquí Si Voy, voy, voy. Te metaste. Ocho, Pepo. Sí. Cama. Otro ocho para abajo. ¿Tiene ocho? Yo creo que es la última. Dos satchel aquí. Madera. Comida. Fácil. Joder, no hay nada de lograr. Aquí estaban haciendo volvo. Ah, mira, level 1, eh. ¿Cuántos motos picos tenemos aquí? Yo no me equivoco. Es que yo me equivoco. Está bien. Mira, mira. Tore, mira esto ahí. Cajita de mento. No. Bueno, por lo menos. A lo largo. Inicialista. Mira lo que hay aquí. Aquí tenemos low. Estas son las torres de la salida. Yo llevo tres y pico de explosivas, ¿sabes? Es que yo he matado, seguramente. Escúchame. ¿Por qué? ¿Por qué nos esperamos ahí en la puerta de su casa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no queda caso por mí. Ah, si me tengo que hacer un pocho. No creo que no han matado ninguno, eh, Tore. Hay tres ahí. Ah, hay tres. Ah, caí. No, la ropa sigue ahí. De blanco. Algún invalido, algo. Hay mucho aso. Está muerto, está muerto. Son muchos. Eran demasiados. Pero descubrimos que se estaban haciendo una casa cueva y todavía tenían todo el loot en una base pequeña arriba. Así que antes de que movieran el loot, fuimos a cazarnos. ¿Los matamos? Pero uno... Es... ¿Le meto o no? No han visto. Ya, dos. ¿Los habéis matado? Tírele pego, Tore. 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 Está dentro, me sale, me sale. ¿Cuántos va a mí? Chavales, me salen. Levanto yo. Levanto enemigo. Cuatro, Tore. No me ha dado. Cuatro, Tore. Cuatro, Tore. Tome matado. Tengo que pesar, ¿eh? Peta, pesa, Pore. Está dentro, ¿eh? Adentro Adentro Arriba Cueva, sale uno ya, uno fúgete de la cueva, ya Vamos a matar desde la roca que estaba el muro, ha muerto Adentro Perdón ¿Estáis muertos todos? No, no, no Se juega el arma No lo agarro yo Si entráis de firme lo arraideo ¿Estás tú dentro? Sí Cápate ya, Tore Ahí está ¿Habéis puesto la puerta esa? Sí, sí, sí ¡Vamos! 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 Me pucharon al cazón ¡Vamos! ¡Chacho me estás disparando con una BIP5 que hagan palos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te pasa un armario? ¡Vamos! Ahí te lo tiré Oye, por ahí está, vengui parguin me está rotando En la puerta, en la puerta En la puerta En la puerta Levantame Tore, estoy en la puerta Yo aquí yo Vamos para un armario primero ¡Vamos! Está cerrado igual A ver si nos mando 20 A ver si nos mando otra puerta Me sigue, me sigue en picha ¿La jeringa? Viene el cerrillado Y otra puerta Ponad un saco ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Más un saco! ¡Estoy poniendo sacos todo! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! Mira todas las AK ¡L96! ¡L96! ¡Listi! 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 ¿Qué hacéis? Madre mía hermano pelota Llevo a comida ¿Alguno lleva ya casi un enfiado? Aquí hay comida Llevo a casi un enfiado Llevo a casi un enfiado ¿Dónde he comido? Acabas de quitar al final de erro o no es malzano Eso parece, ¿no? Aquí hay un tío con AK, MP5 Semi Acabo de matar un tieso ¿Estamos aquí? ¿Hit? ¡Dobla coño a uno! ¡Dobla coño a uno! ¡Dobla coño a uno! ¡Dobla coño a uno! Llevo a explosivos, estamos raideando ¿Qué dice Klox? Mira, mira, mira aquí dentro ¿Qué? ¡Ah! que la han abierto loco Mira, mira ¡Lolo! ¡Cale así hermano! ¡Lolo! ¡Que le queda de vida! ¡Vamos a tirarla! ¡Otra! ¡Tenéis que traer pepos de la casa! ¡Ura todo a sufre! ¡Mano hermano! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Llenaros! ¡Llenaros eh! ¡Vamos por pepos! ¡Quedad aquí dos! Hay otra, yo lo sabía Por eso traío demás Más azufes eh ¡Madre mía de MP5 que hay hermano! ¡Pues yo me llevo yo! ¡Quitaros! ¡Quitaros! ¡Mario! ¡Nah! ¡Mario no tiene! ¡No lo voy a ponerlo! ¡Ahí eh! ¡Es que no ha visto! ¡No ha visto al armario! ¡No! He abierto un saco de mierda A ver, metedlo en el armario que lo veo ¿Lo tenéis? En una casa Pero que ya lo he metido ahí en una casa Tiene 600, 600 de lado Me hago de... ¡Ah! Pues ya está Lo habéis cogido Y... Está en el armario ¿Lo ha metido en el armario? Lo habéis cogido el scrap de la... Pues ya está a pillarlo ¿Qué? ¿Os ha molado el vídeo? Pues ya sabéis que hacer Dejar un pedazo de like Suscribiros si sois nuevos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!